Como cabra con un cuerno. Es con unicornio, no tengo ni idea. Sí, un animal mitológico, sí. Unicornio. Un pájaro. Como una especie de caballo con un cuerno. Con mucho espíritu aventurero. Eso es un unicornio. Pues mira, si te digo la verdad, sí. Sí, algo he oído. Por mí no sé mucho, pero parece que tiene buena pinta. O algo he visto en redes sociales. Sí, la verdad es que había escuchado algo de eso. No sé si será gente emprendedora. Sí, tengo alguna idea, pero no mucho, la verdad. Que no sé, que querrás hacer algún tipo de experiencia diferente fuera, no sé.